Buenas tardes, estamos reunidos en el CCE Morelos con el Comisionado de Seguridad y algunos presidentes de cámaras y asociaciones donde se nos está garantizando, vía el comisionado, que toda la ayuda que llegue de otros estados, de otras comunidades a Cuernavaca, a Ocultra o a cualquiera de las comunidades, podrá llegar de manera directa de donde sale, a las bodegas, centros de acopio, cámaras, asociaciones o a donde se haya definido su destino y nos lo está garantizando aquí el comisionado. Hacer también un llamado a todos los que duden de cómo se está utilizando las despensas, apoyos, líderes, etc. Vayan a los lugares, encuentren en esos lugares con quien platicar incluso ayudar, que creo que es el momento propicio para que ustedes verifiquen de primera mano que las cosas se están haciendo bien y si hay algo, señálenlo, pero señálenlo de primera mano. No hay que empezar a difundir información de la que nosotros en lo personal no estamos seguros de que sea. Se crea un problema institucional cuando se pierde la confianza. Trabajemos todos, porque eso es lo que nos conviene, para recuperar la confianza de todas las instituciones. Agradecerle a Alberto que ha tomado el tiempo, hemos estado aquí en una reunión por más de una hora, donde hemos discutido, donde hemos sacado nuestras inquietudes y creo que todos los que estamos aquí, de las diferentes instituciones, salimos tranquilos, satisfechos y con el acuerdo para asegurar, otra vez, lo importante, que las víveres, etc. que vayan a mandar van a llegar a su destino. Recordarles que al final de cuentas, lo que nos toca a nosotros en este caso específico a los empresarios, tendremos que regresar a trabajar en corto plazo, tendremos que salir de la emergencia y al final el que va a tener la responsabilidad, que así le confiere en la propia institución, son las instituciones. Y es ahí donde debemos de concentrar nuestro apoyo para que en el tiempo ese apoyo sea distribuido, sea entregado y pasemos a la siguiente fase que será la reconstrucción, que también será un reto y que necesitaremos de toda la sociedad civil organizada para eso. Muchísimas gracias. Gracias y cuenten con nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.